Exclusión Seguimos poniendo nuestra caridad Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados, siempre en la calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han delgado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos solo se ven querer Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Amor 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 Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Seguimos siguiendo nuestra caridad Llevas a alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos, si hacía tarde me olvidaba el reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en realidad No hay tiempo de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches que sientas Entra en mi vida, yo te lo duele Te comencé por enseñar, pero empecé a necesitarte luego Aún se me hace un kilómetro Mueve tu voz al ver calor y vuelve el sol Y siento todo un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior De que seguimos, suena lógico Quiero no olvido tu perfume mágico Y en nuestro encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que no hay distancias grandes para nuestro amor A varios años de kilómetro, tiene un secreto que decirte mi amor Encuentro que eres el teléfono, se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo está perfecto cuando te siento cerca de ti Quiero ganar los sonjetes A despertarse con tu café Vas a distraer a la noticia de nosotros Y dicen que me servira Lo que no mata, fuerza fecha Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono, resonará tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo, ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo soy y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará De tardes De tardes Alegras Que no hay tiempo, ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Lucha contra el silencio Lucha contra el silencio Y cuando corre Seguimos oyendo nuestra caridad Viene una historia a mi inventar Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Un encuentro ya que hacer Si tú piensas que no he sido sincero Si tú piensas que ya no tengo remedio ¿Qué? Lo que a mí va a decir ¿Qué? Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Dime una historia a mi inventar Para demostrarte que cambiamos Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir? Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz Mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo pudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Te arrascar Y te arrascar Que me llene de ti Que me llene de ti Que me llene de ti Todas las tus manos Y... Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en el Mi corazón No lo puedes atar Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo en libertad Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo en libertad Guardo en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién me puede explicar? Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo en libertad La tarde se aleja, el cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele ese frío noviembre Cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que guille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Seguimos floreando nuestra canta Porque si ayer fui el hombre que yo lleno Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus siguientes palabras DJ Tommy Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Para entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas duenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota De ti DJ Tommy Tommi 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 A la medida A la medida Que pocas cosas En la vida Encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás No a la medida Solo hallarás Solo hallarás Lo que cabe En tu corazón Buscando afuera Y es más certero Y es más certera Una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Sin pensar Sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará Entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno Y malo Que soy No hay hombre Perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta Es la lluvia Que cae Y no Lo que tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible solución Que haría feliz Por siempre A tu corazón Tu hombre Perfecto Será El que nunca a ti Llegará Esto es una producción Más de DJ Tú 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 Gracias por ver el video.